hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y en todo momento me están viendo ustedes por la cámara que suelo usar siempre que es la sony playstation edge bien esta cámara tiene particularidad, bueno en este caso ustedes están viendo ahora que tiene una especie de... esto me está pasando últimamente no sé por qué es que 2x3 le hace eso me tiene un error de video y deja de funcionar, entonces ya creo que está pidiendo retiro, está pasando en nuestra vida bien ahora voy a hacer una dirección hacia una comparativa este es el... aquí tengo ambas, hola, bien, están viendo, tengo la sony playstation edge que la tengo de este lado, bien y este otro lado el otro lado tengo la habit, bien, son... están más o menos a la misma distancia de hecho, bien como notarán la sony tiene un rango más amplio, bien, de cobertura pero es algo atípico en este tipo de cámaras en las cámaras web es atípico, este plano, este plano realmente de la sony, el más común es el de la HAVIC que es un plano más corto, más cerrado, bien ese es el más común, bien la resolución de ambas cámaras es la misma, por eso lo puse así a pantalla por día porque la resolución es exactamente la misma, bien entonces, la cámara HAVIC, la particularidad que tiene es que a mi gusto, por lo menos al entender tiene una, tiene el... los colores un poco más cálidos, un poco más oscuros no, más oscuros no, más cálidos sería el detalle, bien ustedes lo están viendo ahora, que en la versión de la... en la sony PC3 es como que me veo más pálido, bien, y el otro es como que más... más arranjadito como que mejor es... tienen mejor lo minucial los colores, bien, por eso digo que es como más cálido, bien eeeh... bien eso sería... ahí estaría con... bueno, ahí volví a la otra, bien esto me está... me está volviendo loco últimamente, quiero grabar y me hace eso y me vuelve loco, bien eeeh... esto sería con... la escala... ahí estaría al 100%, bien ahora podríamos, por ejemplo, podríamos ponerlo a... a... en esta otra oposición, por ejemplo, tendríamos... la misma cámara... pero estirada, reescalada, bien vamos a ver que... cuando reescalo un poco, pierdo un poco la calidad de la imagen un poco, demasiado tampoco pero se nota que no tiene tan buena definición como quizás... sí tendría la Sony PlayStation Edge, por ejemplo bien, aquí tenemos la Sony PlayStation Edge, reescalada a 960x720, bien la otra era la misma, 960x720, bien como ven, está... reescalada un poco mejor porque... eeeh... el sensor este tiene mucho... tiene... de mayor calidad que el... que el de la Habit, bien y luego lo único que quería mostrarles es como suena el micrófono... bien, como suena el micrófono... vamos a escuchar como se... como suena el micrófono... bien ahí... ahí me entienden que estar tomando bien... en este momento me están escuchando a través del micrófono de la webcam, bien ya... intenté cerrarme a veces este video y siempre tenía problemas con el... con el sonido, bien eeeh... este es el sonido de la webcam, como ven... yo... ya le digo... estoy a un metro... en este caso... de la webcam... es como si estuviera grabando... a un metro de un... de un micrófono... sería más o menos lo mismo, bien eeeh... vamos a hacer la transición... vamos a hacer la transición... que me ven por la cámara... bien es como yo le digo... es como que ahora en este momento yo estuviera grabando... con un micrófono... a un metro de un micrófono... bien... va a pasar este... va a tomar mucho ruido ambiente... para tener mucho ruido ambiente... y ya de por sí... el micrófono tampoco es de muy buena calidad... que digamos... es un micrófono pequeñito que está al costado... bien... no es ni por asomo el... el micrófono... los micrófonos que tiene... que puede tener más Sony... que el Playstation Edge... o este micrófono solo que yo tengo puesto acá... bien... no es la misma... calidad... bien... bien... entonces... eeeh... más o menos para ir grandeando... ya para ir cerrando... no... porque... me está volviendo loco esto... el... la cámara que me... ustedes quizá no lo notan... pero a mí se me mete ruido... cuando... cuando pasa eso... a mí se me mete ruido... no sé... pero bueno... la cámara en sí mismo es una cámara... mmm... 640x480... un... sensor de bastante buena calidad... eeeh... es... VGA... no es... eeeh... no es... eeeh... no es... eeeh... HD realmente... el micrófono... me lo voy a decirlo... pero el micrófono se conecta por... eeeh... es por conexión... común... bien... o sea... por el... es con... en la entrada rosada... bien... entonces... también... en Bartos también va a tomar... un poco el ruido... de la... de la propia conexión... bien... entonces... un poco de ese ruido... es la conexión también... bien... pero en general... es una... es una... es una cámara... que... tiene una buena imagen... en su... la conexión... bien... y... ya le digo... en comparación... obviamente... con... las comparaciones sonidos... en este caso... estamos hablando de... una cámara... por la... la... la cámara... yo tengo... no es una cámara... otra... la Sony... Playstation... yo tengo... no es una... cualquier cámara... sino que es una cámara... que tiene... un lente... muy... de muy buena calidad... de muy lente de lente... comparando... es como... que está... comparando... un... un... un Citroën... con un Ferrari... ¿no? más o menos... lo mismo... bien... o sea... comparar un... un Citroën... con... con un... con un... un... con un Ferrari... ¿soy bien? entonces... para mí... entre todo... no queda tan mal para... la... la... la cámara... siendo que es una cámara económica... bien... la... esta... HPV-HD HD... N50... 82... hmmm... anda en... en torno de... $20... depende de dónde... es... entre... entre... donde... aquí en Uruguay... se... consigue... pues... ese... 13... thatís... unos... un... $600 pesos... serían... para Es una cámara, para el precio, es muy buena. O sea, para el precio, es muy muy buena realmente. Lleva a mi aprobación. ¿Bien? El micrófono, sí, obviamente. No podemos esperar mucho más de un micrófono integrado en una cámara. No se puede esperar mucho, no se puede esperar mucho más. ¿Bien? De hecho, no conozco prácticamente ninguna cámara web que tenga un sonido decente. Entonces, es no normal, de hecho. Pero bueno, si es para hacer un solapero o cualquier otra cosa, y ya está. Lo importante, lo más importante de una webcam siempre es la imagen. En este caso, la imagen de la cámara es buena. No es excelente, no es la mejor del mundo, pero es buena. Y bueno, esto sería todo. Espero que esta vez haya salido el audio. Hasta luego.